...económico y en coordinación con el sistema DIP-Reinosa, estamos organizando la primera feria de empleo para personas con capacidades diferentes. El objetivo es sensibilizar a las empresas en la inclusión laboral. Nosotros esperamos la participación de 20 empresas, donde podamos ofertar al menos 100 vacantes para este perfil de población con capacidades diferentes. ¿Cuándo se va a desarrollar? El próximo 10 de octubre a partir de las 9 de la mañana a 1 de la tarde en el Hotel Alta Vista, Salón Orquídea. El Hotel Alta Vista está ubicado sobre Boulevard Hidalgo, en entrada de la Colonia Nacima, lo que antes era el Hotel Siestain. Esperamos a las personas con capacidades diferentes a que asistan a esta primera feria de empleo que está organizando el Ayuntamiento de Reinosa en coordinación con el sistema DIP para personas con capacidades diferentes. Ahora, ¿qué tipo de capacidades van a contratar? Capacidades motoras, visuales, síndrome down. Va a haber empresas que van a contratar este tipo de perfil. También se ve personas que son invidentes, se ve empresas que van a contratar este perfil. Y bueno, la idea, como ya lo dije, el objetivo es iniciar con sensibilizar a las empresas con la inclusión laboral. No nomás vamos a tener esta feria de empleo, también vamos a tener más adelante otra serie de eventos dirigidos a este perfil de población. Por lo pronto, ahorita quiero invitar a las personas que tienen capacidades diferentes a que asistan a las familias que tengan hijos o familiares con capacidades diferentes a que asistan a esta feria de empleo que organiza el Ayuntamiento de Reinosa a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y el sistema DIP Reinos. El próximo 10 de octubre a partir de las 9 de la mañana a 1 de la tarde en el Hotel Altavista sobre el Boulevard Hidalgo, en la entrada de la Colonia La Cina. Los esperamos de 9 a 1 de la tarde, el próximo 10 de octubre, una feria de empleo para personas con capacidades diferentes. ¿Para qué áreas estarían ocupándose? Bueno, estamos ahorita en la convocatoria, en la invitación. Nos están llegando apenas los registros. Más adelante podré informar hacia qué tipo de vacantes está enfocado este tipo de feriencias. Aquí la idea, te decía, el objetivo es la sensibilización a las empresas para que contraten este tipo de perfil, que no es fácil. Por eso esperamos 20 empresas y podemos invitar más, que asistan más. Eso es la idea. Pero por lo pronto, 20 empresas, 100 vacantes para personas con capacidades diferentes, la primera feria del piloto.